Hola amiguitos míos. Hoy, les traigo un vídeo especial, ya que les contaré una historia de terror 100% real, no fake, bueno, empecemos. Hace muchos años existí en la ciudad de Puebla, México, una fábrica especializada en la producción de calzado. Todo marchaba bien, las ventas eran buenas y el negocio era muy conocido por los vecinos. El dueño, Gustavo Romer, tenía una vida feliz llena de comodidades y placeres, sin embargo, él tenía un defecto muy grande, era ambicioso y avaro. Debido a estas características, Gustavo se metió en negocios sucios con el fin de evadir impuestos, obtener más ganancias en consecuencia y tener más recursos para seguir invirtiendo en sus gustos. La desgracia llegaría a su vida cuando los trucos de Gustavo fueron descubiertos por la justicia y por la comunidad en general. Esto significaba el fin de Gustavo como empresario y marcaría su recutación como hombre venerable. Sin mencionar los años de cárcel que tendría que pagar por evadir al fisco, Gustavo no pudo soportar la situación que se avecinaba, por lo que optó por suicidarse. Gustavo Romer, consiguió una soga, se armó de valor y se colgó de un poste dentro de su bodega. Es así como la vida de este empresario llegaba a su fin. Veinte años después de la desgracia acontecida, la fábrica se convirtió en un gimnasio y la mítica bodega pasaría a ser el lugar donde se ubicaban las regaderas. Roberto, el vigilante del gimnasio, recibía la noticia de que pronto tendría un compañero de trabajo, su nombre Israel Balbuena. Durante la primera noche de vigilancia, Israel decidió tomar un baño debido a que, previamente, había utilizado las máquinas del gimnasio a escondidas de sus jefes. Roberto decidió encubrir a su compañero para que sus jefes no lo encontrasen utilizando las instalaciones. La sorpresa llegaría cuando, Israel salió corriendo de las regaderas, junto con un grito que solo podría oírse en las profundidades del infierno. Israel contó que, durante su ducha, las luces comenzaron a parpadear. Las regaderas enloquecieron. En una esquina podía verse un cuerpo sin vida colgado con una expresión terrorífica en su ca... La leyenda, cuenta que, a los pocos días, Israel apareció colgado de un puente. Así como él, centenares de personas, que, sin saber de lo acontecido, fueron apareciendo colgadas en diferentes puntos de la ciudad. Hasta la fecha, el lugar ha sido cerrado al público, con el fin de evitar más muertes. Sin embargo, el espíritu de Gustavo puede seguir rondando, buscando más almas para llevarse. Es más, puede estar justo detrás de ti. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like al vídeo. Comenten. Hasta la próxima.